¡Suscríbete al canal! Los lugares como este, así, oscuras, pone como loca. ¡Qué linda sos! Me gustas mucho. ¡Qué hago, ma! ¿Lo ves o no lo ves o no lo ves? No, 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 no. Pero es re lindo. Y además tiene un montón de plata. Si no lo querés perder, no lo beses la primera noche. Que no piense que sos fácil. ¡Claro! ¡Ya entendí! No, para, Coco. ¿Pero qué pasa? ¿Es un beso nada más? Sí, ya sé, pero no. ¿Pero no estaba todo bien? Sí, sí, no es que estén las cosas mal. Mira, Coco, me re gustás. Pero recién te conozco y además... No sé, vas a pensar que soy una tonta. Pero prefiero que pienses eso antes que otra cosa. Perdóname. ¿Pero qué pasa? ¿Habré hecho algo mal? ¡Ey! ¿Qué pasa? Necesitaba respirar. ¿A dónde vas? Me voy a buscar algo para tomar. Enseguida vengo. Recupérate. Volver rápido. Espérame, ¿sabes cómo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.